bien chicos vamos a continuar con razones trigonométricas de ángulos notables aquí hemos visto las razones trigonométricas del ángulo de 45 grados seno, coseno, tangente y abajo están sus recíprocas y acá para 30, 60 también sus razones trigonométricas de 30, 60 y abajo están sus recíprocas también vimos de 37 grados 53 acá había unos ejemplitos y hay ejemplos con gráficos también bien, recordemos que en este ejemplo lo que era importante era poder poner este ángulo de acá en un triángulo rectángulo y para ubicarlo en un triángulo rectángulo entonces aquí trazamos una altura y acá se formó un triángulo rectángulo entonces esto es algo que tenemos que aprender de trazar líneas bien, acá hemos trasladado el ángulo 37 por aquí, ¿no es cierto? porque todo era un triángulo rectángulo y como todo es un triángulo rectángulo si este vale 37 acá vale, en esta partecita de acá vale 53 y acá abajo vale 90 si esta partecita vale 53 y acá me está indicando que todo el ángulo es 90 si este vale 53 el de acá era 37 entonces como este era 37 le puse opuesto 3 acá está yacente 4 hipotenusa 5 ¿no? como este es un cuadrado entonces los lados son iguales este es 4 acá también 4 y acá también 4 luego ubico el ángulo teta y el ángulo teta entonces se puede ver este aquí que el cateto opuesto vale 4 y el cateto adyacente vale 7 ¿no? porque sería 4 más 3 7 entonces con eso ya se podía calcular el valor de la tangente del ángulo bien ahora estos son los ejercicios que ustedes van a resolver a ver yo lo voy a hacer una pequeña guía nada más no voy a completar los ejercicios solamente algo para que te guíes bien acá dice este seno de 37 por coseno de 37 ¿no? ah bueno primero tengo que recordar el triángulo vas a recordar el triángulo a ver recordamos el triángulo rectángulo de 37 53 grados esto tienen que saber ustedes ¿ah? a ver al frente de 37 ¿cuánto es? acá sería 53 3 acá sería 4 y acá sería 5 5 muy bien 5 ahora debo recordar lo que es el seno el seno es co h cateto opuesto entre hipotenusa el coseno que es igual k h ¿no es cierto? entonces aquí voy reemplazando sería entonces este 2 multiplicado por a ver seno de 37 es cateto opuesto entre hipotenusa de 37 3 sobre 5 claro 3 quintos o 3 sobre 5 3 entre 5 luego se multiplica por coseno de 37 sería 4 sobre 5 muy bien 4 entre 5 y después como esto es una multiplicación recuerda que este 2 es entre 1 ¿ya? ese 2 entre 1 y se va a multiplicar todos los numeradores todos los numeradores se multiplica se pone acá y todos los denominadores se multiplica y se pone aquí y ya tienes tu respuesta ¿ya? a veces es posible simplificar pero en este caso no pues no, no se puede simplificar bien ahí tienes una pequeña ayuda para el primer ejercicio ahora para el siguiente algo similar a ver acá sería el 8 la tangente 53 ah tienes que tener tu triangulito de 37 53 37 53 ya saben que acá vale 3 4 5 tangente tangente es coca ¿no? cateto opuesto entre el cateto adyacente a ver ¿cuál sería la tangente de 53? cateto opuesto 4 sobre 5 4 sobre ah no sobre 3 4 entre 3 muy bien sería 4 tercios ¿no es cierto? y no nos olvidemos acá que hay una formulita del exponente fraccionario por ejemplo si yo tengo a elevado a la m entre n este es igual a raíz raíz de a el índice viene a ser m y el exponente viene a ser n ese exponente lo puedes poner ahí o también el exponente si deseas lo puedes poner acá también perdón acá es uy está mal ¿no? ¿cuánto es el índice? acá es n acá es n este acá es el índice este es el índice y este es el exponente el exponente es m o el exponente puedes poner así también acá m ¿no es cierto? ya entonces te acuerdas de esta propiedad para resolver este ejercicio ya ustedes ya saben ahí a sacar raíces pues sí o no muy bien siguiente ejercicio igualito ya vas a resolver todo y al último recién le sacas raíz cuadrada tienes que tener el triángulo no te olvides no te olvides que tienes que tener el triangulito de 37 y 53 a un costado bien siguiente ah ya acá es una suma este ya acá varía un poquito ya a ver siempre tengo que tener mi triangulito sin mi triangulito no puedo avanzar a ver mi triangulito 37 53 3 4 5 entonces acá sería 5 paréntesis seno de 37 sería 3 sobre 5 ya 3 quintos muy bien 3 quintos más coseno de 37 sería 4 quintos 4 quintos 4 quintos 4 quintos muy bien ahora se resuelve lo que está dentro del paréntesis son ¿qué tipo de fracciones son? homogéneas homogéneas entonces se copia bueno este 5 voy a copiar y ahora lo que está dentro del paréntesis sería se copia el mismo denominador y arriba se suma normal 3 más 4 se suma se pone acá normal después se simplifica y vas a tener tu respuesta ahora el siguiente el siguiente es similar también hay una suma mira pero en este caso creo que vas a tener que usar el aspita por ejemplo acá mira este 4 copiamos por aquí ya paréntesis tangente 37 ¿cuánto era? 3 sobre 4 ya 3 cuartos más 4 tercios 4 tercios muy bien a ver en este caso ya no se puede son fracciones heterogéneas cuando son fracciones heterogéneas se puede sumar así ¿no? con la carita feliz 25 entre 12 claro sería entonces 4 paréntesis 3 por 3 sería 9 más 4 por 4 sería 16 entre 4 por 3 12 ¿no es cierto? y ahí ya tú tú sigues avanzando ¿ya? ahí sigues avanzando tú ¿puede salir fracción? no, no bueno ahí están las alternativas con este 4 creo que se va a cancelar ya ahí tú ya tú resuelves eso este siguiente en este caso ya está sin este sin paréntesis ¿no? está sin paréntesis ajá esto varía 5 seno de 37 seno de 37 es 3 3 este quintos acá se cancela esto después más y así vas a hacer está más fácil que la anterior todavía ya siguiente ah ya la secante y la cosecante ¿no? ¿te acuerdas lo que era secante y cosecante? hipotenusa sobre cateto allá hipotenusa sobre cateto apuesto allá si te acuerdas muy bien a ver acá sería 37 53 grados acá sería 3 4 5 a ver secante me estás diciendo que es hipotenusa entre cateto adyacente y acá hipotenusa entre cateto apuesto me dijiste ¿no? a ver la de acá ¿cuánto sería? la secante sería 5 sobre 4 5 cuartos más más 5 5 cuartos 5 tercios 5 tercios 5 4 5 cuartos este es de 53 acá está 53 pero es cosecante claro pues cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto cateto opuesto es el que está al frente muy bien entonces son fracciones homogéneas esto facilito sumar ustedes ya pueden hacer pues esto yo pensé que se iban a presentar fracciones heterogéneas tal vez muy bien entonces ustedes ya pueden hacer todo eso bien la 5 también es similar ya te expliqué con exponente fraccionario acá también con exponente fraccionario ya en este caso este es un signo negativo ¿no? ya acá bien a partir de acá ya otra forma es acá dice AD es igual a BC AD ¿dónde está D? esto de acá es igual a BC esto es BC ya estos son iguales muy bien en este caso yo no puedo no puedo hacer que al frente de 37 valga 3 por acá valga 4 ¿no? no puedo hacer eso porque acá me están dando un número cuando me dan un número yo no puedo adivinar cuánto vale cada lado lo que sí puedo hacer es usar las proporciones acá le pongo 3K ¿no? y todo esto valdría 4K ¿no es cierto? y todo esto valdría 5K ¿no? según la proporción de los lados del triángulo 37 bien pero acá me están diciendo que esta parte vale 3K ¿no? esta parte AD vale 3K ¿eso quiere decir que esto cuánto debería ser? 3K si todo esto valdría 4K esta parte vale 3K ¿cuánto vale esta parte? 1K ¿casi o no? entonces con eso descubres que K vale 1 si K vale 1 entonces ya esto vale 3 pues este vale 5 ¿pero dónde nos dicen que vale 3K esa parte de abajo? ah ya ¿dónde me dicen que vale 3K? acá mira AD es igual que BC ah ya ahí dice eso muy bien entonces con eso ya pueden avanzar le pones los lados como K vale 1 entonces ya tienes ya tienes la longitud de todos los lados como ya tienes la longitud de todos los lados después solamente te fijas en este triangulito de aquí en este triangulito nada más te fijas y calculas la tangente de alfa ya tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente ya ahí está fácil incluso algunos ya saben cuál es la respuesta muy bien el siguiente ejercicio calcule tangente de XY sí muy bien en este caso lo que tienes que hacer es trazar una línea una línea perpendicular ¿para qué? para que esta X se encuentre en un triángulo rectángulo ¿ya? y en el mismo posición anterior sí y bueno acá tenemos 37 grados ya sabes que al frente le pones 3K 4K y por acá 5K y como esto vale 5K y te dicen que vale 10 creo que ya sabes cuánto vale K y le vas poniendo sus lados ¿no? todos los lados que te faltan le pones ¿ya? y después ya vas a tener la tangente de X muy bien ahora en el siguiente ejercicio a ver siguiente ejercicio calcule cotangente de alfa muy bien alfa está ahí ya está el triángulo rectángulo ya está en un triángulo rectángulo alfa muy bien entonces lo que me faltan son los lados este 53 no se encuentra en ningún triángulo rectángulo entonces lo que vamos a hacer es trazar por aquí una altura o así mejor más fácil mira como acá dice que todo este ángulo vale 3 este 90 grados ¿cuánto vale este ángulo de acá? 27 37 ¿no? sí 37 37 muy bien entonces solamente para este triángulo de acá este triángulo que estoy pintando entonces le inventamos su lado ¿no? al frente de 37 vale bueno como acá no me dieron ningún numerito por ninguna parte acá sí sí puedo usar de frente el 3 ¿ves? ya no le estoy poniendo acá porque al final se va a cancelar pues al frente de 37 por acá vale 4 y después te acuerdas que esto es un cuadrado ¿no? porque acá me está indicando que estos lados son iguales o sea todo lo de abajo ya sabes cuánto vale esta parte también ya sabes cuánto vale ¿no? porque se supone que todos los lados son iguales ¿no? porque se está observando que es un cuadrado bien y así vas a encontrar los lados de este triángulo de aquí vas a encontrar los lados de este triángulo ¿dónde está alfa? pues y vas a poder calcular su razón trigonométrica bien a ver y acá hay un pequeño reto a ver ¿cómo sería este problema? calcule tangente de alfa a veces es un cuadrado en primer lugar a ver vamos a poner más grande ¿ya? bien para este tipo de problemas existe un truquito ¿no? este donde se puede trazar digamos este el la cruz ¿no? yo le digo así ¿no? la cruz le digo por ejemplo este alfa no se encuentra en ningún triángulo rectángulo ¿no? entonces por aquí de este puntito de acá trazamos una cruz así mira así y así hay varios problemas que se resuelven así trazando como una cruz un poquito más acá ya una cruz entonces este acá vale 90 grados y este alfa ya se encuentra en un triángulo rectángulo ¿ya? ya se encuentra en un triángulo rectángulo ahora hace falta averiguar cuánto valen sus catetos su cateto nada más ¿no? porque pide tangente bien ahora como no me dieron ninguna medida de nada entonces yo puedo inventar ¿no? puedo inventar puedo decir a ver que en este triángulo de acá el triángulo 53 sí para este triángulo de aquí para todo este triángulo de acá yo puedo decir que este vale 5 este vale 5 ¿no? 7 vale 5 el de acá vale 3 el de acá vale 4 ¿no es cierto? ahora este si miro todo bueno eso mirando solamente el triángulo pequeño nada más ¿no? mirando el triángulo pequeño ahora si miro todo el triángulo grande creo que ya tienes que averiguar cuánto vale este lado y este lado ¿no? ya sabes que la hipotenusa vale 10 entonces puedes averiguar estos lados y cuando tienes esos lados vas a tener el lado de acá ¿no es cierto? vas a tener este lado y bien ya tendrías bueno si tienes este lado de aquí vas a tener el lado de acá y como sabes cuánto vale todo el lado tienes el lado de aquí eso quiere decir que ya tienes el cateto opuesto de alfa este 3 viene por aquí ¿no? este va a valer 3 y como ya sabes cuánto vale todo el lado porque esto es este un cuadrado arriba dice ya vas a ver cuánto vale por acá y ya tienes tangente de alfa ¿no? cateto opuesto entre el cateto y ascende ¿ya? bueno acá lo único que tengo que ayudarte es que se debe trazar una cruz y luego ir avanzando con el ángulo de 37 ¿no? para el triángulo notable ¿ya? eso es todo lo que tengo que ayudarte lo demás tú tienes que operar pues tú tienes que ir ubicando poco a poco bien muy bien chicos no te voy a ayudar mucho como te dije ¿ya? porque tú eres el que tienes que resolver